¿Qué pasa? Que no me esperabas hoy aquí, ¿no? Normal, porque es domingo. Pero ven, ven, que te tengo que contar una cosa muy importante. Hola, soy Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Bienvenidas y bienvenidos al canal Mascotas y Familias Felices. Edición domingo. Si todavía no sabes qué hago aquí, es porque hoy es el día mundial de la salud, día 7 de abril. Y yo como veterinario, y los veterinarios en general, tenemos muchísimo que decir este día. Así que me he venido hoy a celebrarlo contigo. ¿Has caído batido? Y confeti. Hoy no te vengo a hablar ni de tu perro, ni de tu gato, ni de otros animales. Hoy es un día muy importante para que yo te hable de una cosa, que es la resistencia frente a los antibióticos. No sé si tú eres consciente de este problema. Las bacterias de todo el mundo se están haciendo resistentes, están sobreviviendo al uso de los antibióticos. Y eso pasa porque estamos cada vez utilizándolos de una manera más indiscriminada. Y los estamos aplicando en situaciones en las que o bien no son necesarios, o bien se están usando de una manera incorrecta. Y tú dirás, esto de volverse resistentes es un poco extraño. ¿Cómo ocurre? Las bacterias tienen la capacidad de, entre comillas, enseñar a otras bacterias a resistir el uso de los antibióticos. Eso ocurre cuando hay una bacteria que, cuando tú aplicas un antibiótico, sobrevive a ese antibiótico. Y entonces, esa bacteria que ya sabe cómo escaparse del uso del antibiótico, le va a enseñar al resto de bacterias cómo lo tiene que hacer. De manera que cuando le vayamos a aplicar a esas otras bacterias el antibiótico, ellas van a saber cómo sobrevivir a él. ¿La bacteria influencer? La bacteria youtuber. Y tú dirás, no, si yo soy súper responsable en el uso de los antibióticos. Yo siempre me los tomo cuando me los recomienda el médico. Y me los tomo los días que el médico me dice que me los tome. Y cuando te encuentras un poco así pachucho o pachucha, no te lo tomas por tu cuenta. Pero es que esto no solamente depende de lo que tú haces, depende de lo que hacemos toda la sociedad. Porque si tú lo haces bien, pero a tu lado hay una persona que se toma los antibióticos cuando no toca. Se los toma tres días y de repente ya se los deja de tomar porque se encuentra mejor. Ni siquiera va el médico a que se los receten, sino que busca en el cajón de las medicinas y lo primero que encuentra se lo toma. Sus bacterias se van a volver resistentes y esas bacterias te van a poder afectar a ti. Cuando a ti te infecte una bacteria resistente, aunque tú lo hayas hecho bien toda la vida, cuando le vayamos a dar a esa bacteria los antibióticos no la van a matar. Y por lo tanto su infección va a ser mucho más grave. Entonces, ¿qué? ¿Alarma social? Alarma social... Es que ya hay una alarma social. Qué bien, lo hice riendo. Ya hay una alarma social, sí. Se piensa que para el año 2050 la resistencia de los antibióticos va a matar a más personas que el cáncer. Más de 10 millones de personas al año en el mundo. Qué bien, a eso me hace venir aquí un domingo. A lo que he venido es a concienciarte y a decirte qué puedes hacer tú para evitar que esto llegue a ser así. Lo primero es que no pienses que todo se soluciona con un antibiótico. Una gripe pequeña, un resfriado que no es complicado y que no va a más. Ese tipo de procesos en los que sabes que si te cuidas un poquito más durante 3 o 4 días todo va a ir bien, tomándote calditos calentitos, estando un poco más resguardado del frío en casa y demás. En ese tipo de procesos no te tienes que tomar antibióticos. En cualquier caso podrías ir al médico a que él viera si es necesario aplicar antibióticos ahí. Pero por tu cuenta no. Por tu cuenta jamás. ¿Quieres un antibiótico? No, por favor. Otra cosa que tienes que hacer es que si tu médico o tu veterinario te recomiendan un tratamiento, lo tienes que seguir hasta el final, hasta el último momento en el que él te ha dicho que te lo tienes que tomar. Si te ha dicho que es para 7 días, es para 7 días. No vale que si tú empiezas a ponérselo a tu perro porque yo que sé, tiene una dermatitis, en cuanto empieces a ver que su piel ya está bien, pues se lo cortes. Porque habrá bacterias que hayan sobrevivido, habrás matado muchas de ellas, pero habrá algunas que sobrevivan a ese antibiótico porque no han estado el suficiente tiempo expuestas o porque no os ha llegado una dosis suficiente para matarlas. Y esas bacterias son realmente preocupantes porque puede ser que en el futuro desarrollen mayor resistencia y además hagan de bacteria influencer y se lo comuniquen al resto. También tienes que saber que bacterias hay de muchísimos tipos. Hay, bueno, te iba a decir, yo que sé, no te sé decir la cantidad de bacterias que hay. Todos esos tipos de bacterias tienen una serie de debilidades que son suyas propias y frente a cada una de ellas se tiene que usar un tipo de antibiótico específico. Y esto me lleva al punto más importante, que es que tú no puedes recomendar antibióticos a nadie solamente porque a tu perro o a ti te hayan ido bien. Porque seguro que tú lo estás haciendo con la mejor de tus intenciones, con la idea de ayudar a ese perrito a sanarse del problema que tiene o a ese gato, pero es posible que en este caso no funcione porque no sabes qué problema tiene realmente. Eso es una irresponsabilidad. Sin ir más lejos, el otro día en el grupo que tenemos en Facebook, sucedió que alguien pidió ayuda para un problema que tenía su gatito en un ojo y, bueno, otra persona le recomendó que le tenía que aplicar un colirio específico que tiene además antibiótico. Yo cuando vi todo aquel hilo, escribí y le dije que no me parecía responsable. Y todavía he tenido que ver después que la persona a la que se lo dije se sintió un poco atacada y he visto un poco de susceptibilidad. Y es por eso que yo a través de internet no recomiendo nada de medicina porque no conozco nada de los casos, no exploro a los pacientes y no sé absolutamente nada de la historia clínica ni del problema que la gente normalmente me cuenta. No es que yo no te quiera ayudar, es que te aseguro que lo mejor que puedo hacer por ti es recomendarte que vayas a la consulta del veterinario. El motivo de este canal, el motivo del grupo de Facebook, el motivo de la página o del Instagram es la concienciación animal. Y aplicar antibióticos a diestro y siniestro no va a ayudar a largo plazo a nadie, ni a tu perro, ni a tu gato, ni a ti. Así que como conclusión de hoy, que es el Día Mundial de la Salud, lo que quiero que saquemos todos es que no tienes que aplicar antibióticos sin la supervisión ni de un veterinario ni de un médico. Está en tu mano poder hacer un uso responsable de los antibióticos. Y siento haber hecho una fiesta tan poco divertida y haberte contado algo que realmente es preocupante. Pero bueno, entiendo que forma parte de mi labor como veterinario concienciar y que si entre todos nos concienciamos y difundimos este mensaje como si fuéramos bacterias influencers, pero en bien, podemos hacer que el futuro que te he dicho antes cambia mejor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y comparte este vídeo con todo el mundo porque hace falta que se sepa esta información. Además, dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo contenido. Muchas gracias por seguir el canal Mascotas y Familias Felices y nos vemos en el próximo vídeo. Mira, con estas cosas y me gusta cerrar los vídeos. Me escriben por Instagram. Por cierto, me encantan vuestros vídeos. Tanto a tu criterio, Carlos, a la hora de explicar y contar como José produciendo vídeos. Aún me muero de risa con el final de la toxoplasmosis. Toxoplasma, 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 toxoplasma. Por cierto, ¿puede ser que dijeras en algún sitio que eras de Plasencia? Mi padre hizo la mili allí y dije, anda, y una sorrisita. Gracias y un abrazo. Pues sí, soy de Plasencia. Y seguramente donde lo hayas visto, creo que fue en el vídeo sobre las colonias felinas, que es un vídeo que te recomiendo que veas porque nos habla de la labor que hace María José con una colonia que vive en su barrio. Bueno, Plasencia es un sitio precioso y que si no conoces, yo te recomiendo que tú también vayas porque, bueno, puedes llevar a tu padre si tu padre tiene recuerdos de que hizo allí la mili y, oye, recordarlo siempre está bien. Y además tiene un montón de sitios muy chulos para ver alrededor de Plasencia. De hecho, bueno, yo salgo por ahí en algún vídeo de otros canales me enseñando un poco los valles que hay alrededor de Plasencia. ¿Qué es tu canal? Tu canal. Por cierto, José, todavía no pares de grabar porque tenemos que saludar a una seguidora, Bonnie, que nos recordaba que la teníamos que saludar a ella cuando tocás hablar de México. Y bueno, cuando saludamos a la gente de México se nos olvidó saludarte a ti, Bonnie, y a tu gato que se cree perro. Ah, bueno, espérate que esto sigue. Como se nos olvidó saludarte, nos mandaste un tache, tú y tu gato que se cree perro, a mí y otro a José. También tienes un tache tú, José. Espero que nos quites ya el tache, Bonnie, porque te saludamos en este vídeo. Un saludo a ti y a tu gato que se cree perro. Vale. Empezamos, ¿no? Baja arriba. Cédate un poco la cámara. Iba a hacer así, hecho así. ¿Por qué? Hasta abajo. Así. ¿Qué es la cara que tengo? ¿Será un poco picasiana o no sé? No, pues será picasiana, pero es que aparte te hace conmigo tengo mojiles. Claro, porque tengo la nariz y me hace sombra de la nariz. ¿Qué hago? ¿Hago así? Puedo dar piruetas hacia atrás, pero bueno, eso sería gracioso de ver. Pues ven, ven, que te tengo que contar una cosa muy interesante. Importante. Nada, que me he quedado así. ¡Ting! sta tienda! No, ni... No, ni... No, ni...